Díganme conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, así sea. Tenemos que analizar qué era el diezmo. El diezmo no era otra cosa, no era otra cosa, sino la misericordia de Dios para con los pobres. Existía en el pueblo judío gente pobre, como siempre en todas partes, Jesús dice, los pobres siempre estarán con ustedes. Existía gente pobre, gente necesitada, y Dios que es rico en misericordia, no se olvida de los pobres, tiene a los pobres pendientes. Entonces le dice a la gente del pueblo judío, le dice, ustedes no me van a dejar morir de hambre a los pobres, y para que los pobres no se mueran de hambre, de lo que ustedes cosechan, de los frutos del campo, la décima parte, ustedes la van a llevar al sacerdote, para que lo distribuya entre los más pobres. Ahí nace el diezmo. Ese es el diezmo. Miren que el diezmo no nace con la intención de alimentar a unos vividores para que se vuelvan millonarios y los otros sean pobres. No, no, no es así. El diezmo es para que los que tienen, colaboren con los que no, tienen. Así es lo que dice la Sagrada Escritura. Miremos, vamos a buscar citas. Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12, en adelante. Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12, en adelante. Verán que el diezmo es fruto del amor misericordioso de Dios, que ama a todos, y que se preocupa por los pobres, por el necesitado, por el hambriento, por el que está pasando necesidad, y nos enseña a todos que en el más pobre, ahí está él. Hasta el punto que si le negamos la comida al pobre, se la estamos negando al Señor. Dale. El tercer año, año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas. El diezmo de todas sus cosechas. Entonces, el diezmo era de la comida, de los productos del campo. Cuando hayas separado, el diezmo de la cosecha. Y se lo hayas dado a Levita. Aquí viene. El diezmo, ¿para quién era? Se lo hayas dado. A Levita. ¿Quién era el Levita? El Levita era de la tribu de Leví. Era pobre. ¿Por qué era pobre? Porque las doce tribus de Israel se repartieron lo que tenían. Pero a la tribu de Leví, Dios le dijo a la tribu de Leví, no le dan nada. Ellos se van a cargar del culto. El sacerdote es el encargado del culto. Y como va a estar trabajando para el culto, no va a tener tiempo para trabajar en otra cosa. Entonces, como el sacerdote está trabajando para el culto y no tiene de dónde comer, el pueblo va a sacar de lo que tiene y le va a dar de comer a Levita, al sacerdote. Pero ojo, no solamente al sacerdote. Oiga, es para lo necesitado. El sacerdote era un necesitado. Sí, porque no tenía, no tenía cómo mantenerse porque estaba dedicado al templo, al servicio del culto. Siga. Al forastero. Al forastero. ¿Quién era el forastero? Oiga, en este tiempo que estamos viviendo. ¿Quién era el forastero? Los venezolanos que han huido de su patria porque allá se están muriendo de hambre y de necesidad. Y llegan a Ecuador, a Colombia, a Perú, a Chile, a República Dominicana, a Estados Unidos, a cualquier otro país, llega sin nada en el bolsillo, nada de plata. Llegan con las manos vacías, con deseo de trabajar, con deseo de comer, pero no conocen a nadie. Son forasteros. Y dice Dios, el pueblo cristiano no puede permitir que los venezolanos se mueran de hambre porque no son de ese país. Ahí están los católicos en el mundo entero que han de sacar la cara por el pobre y han de atender a ese forastero que dejó su patria huyendo, sea por lo que sea. Y en Venezuela, pongo el ejemplo, hay otros países que también está sucediendo lo mismo. entonces la Biblia dice que es necesario practicar el diemo con el forastero. Darle de comer al forastero de lo que usted tiene. Debe darle a esas personas necesitadas. ¿Para quién más el diemo? A la viuda. A la viuda. La viuda era la persona desgraciada. ¿Por qué? Porque no tenía. Él ya había salido de la casa, no estaba con el papá. Ya había muerto el marido, no estaba con el esposo. Y una mujer que no estuviera al lado de un hombre, la consideraba una basura. Nadie se preocupaba por ella, quedaba ahí a la deriva. Entonces dice Dios, yo me preocupo del sacerdote, me preocupo del forastero, me preocupo de la viuda. Ustedes encargan de alimentarlo, de lo que ustedes agarran, de lo que ustedes cosechan, la décima parte será para alimentarlo a ellos. Siga. Al huérfano. También el huérfano, el que no tiene papá, el que no tiene mamá, no tiene cómo comer, no tiene cómo ayudarse. Es necesario que los creyentes, los creyentes asistan, ayuden a esas personas. Y es cuando Jesús recuerda ya en el nuevo tratamiento que Jesús viene a decir en el examen final, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, era forastero, me hospedaste, tuve enfermo, o en la cárcel. Entonces, es lo mismo, la misericordia de Dios, un Dios misericordioso que se preocupa del más necesitado. Ahí nace el diezmo, ahí nace el diezmo, y el diezmo nace que tengo que darle de comer a lo más necesitado. Hoy día, ustedes verán que se ha distorsionado el diezmo, hoy día se habla que el diezmo tiene que ser plata, y allá era comida. Segundo, hoy día dice que el diezmo es para el julano pastor. y la Biblia no dice que el diezmo era para el julano pastor. La Biblia dice que el diezmo era para el sacerdote que trabajaba en el culto y no tenía que comer. Para el huérfano, para la viuda, para el forastero, y el pastor no es ni sacerdote, ni forastero, ni huérfano, ni viuda. Entonces, ¿por qué cobra el diezmo? Porque es un ladrón. Porque no, no es para él. Y ojo, el diezmo no era para que la persona acumulara y se volviera rico a costilla de los tontos. El diezmo no era para que el dirigente de la comunidad se hiciera rico a costilla de la fe de los demás. El diezmo era para que no le faltara comida a la gente más pobre. ¿Dónde se entran? Bueno, para que ustedes vean, ¿dónde se entran la atención los hermanos separados del diezmo para restregarse a la gente? Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Ustedes van a ver, esa cita se la saben los pastores protestantes de memoria. Malaquías 3, 10. Y se la restrega al pueblo así. Así dice, Jehová, si usted no da el diezmo, usted está robando. Y si usted da el diezmo, dice Jehová, se abren las compuertas del cielo. Y así como cae la lluvia, va a caer lluvia de bendiciones sobre ti. Eso es verdad. Pero ese diezmo es para el pobre, no se le olvide. Para el hambriento, el necesitado, no se le olvide. Ese diezmo no es para los vividores que quieren ganar dinero sin trabajar y quieren tener riqueza a costillas de la fe de la gente. Escuche como dice Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Entreguen, pues, la décima parte de todo lo que tienen al tesoro del templo. Al tesoro del templo ¿Para qué era el diezmo que había que acumular en el tesoro del templo? Para que haya alimentos. Para que haya alimentos en mi casa. En mi casa. Entonces, dice la Biblia que el diezmo ¿Para qué era? Para que hubiese alimento en la casa de Dios y allí podía comer el huérfano, la viuda, el forastero, el sacerdote. Para que haya alimento en mi casa para ayudar al forastero, al hambriado, al necesitado, al que pasaba necesidad. Para eso, era el diezmo. Siga. Traten, pues, de probar, me dice y a ver de los ejércitos, para ver si les abro las compuertas del cielo o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. Yo espantaré a la langosta. Bueno, ahí explica. Yo abriré las compuertas del cielo y caiga sobre ustedes todas las bendiciones. Ya sé que algún hermano separado me puede decir a mí ve, señor cura, que hay en la Biblia habla de que hay que dar el diezmo. Ciertamente que sí. En el Antiguo Testamento dice que hay que dar el diezmo. Ah, entonces, ¿por qué usted está en contra del diezmo? A ver, voy a tratar de explicárselo en castellano. Yo no estoy en contra de que usted colabore. No. No, no estoy en contra de eso. Si usted verdaderamente cree en el diezmo de lo que dice la Sagrada Escritura, anda pues, agarra la décima parte como dice, pero cumpla lo que dice la Biblia, dáselo al forastero. hermano separado evangélico cristiano, cumpla lo que dice la Biblia, cumpla el diezmo, vaya, agarre su plata y no se la del pastor, dáselo al forastero, dáselo a la viuda, dáselo al que está necesitado, hambriento, al que está en un hospital y no tiene medicina, anda, corra, agarra la décima parte y dásela a esa gente necesitada, hazlo pues, hazlo, no es que amas dar el diezmo, pero no te dejes engañar de aquellos vividores que dice, el diezmo es para mí, para el bolsillo mío, de yo, para yo tener un lujo de casa, un lujo de carro y dame la buena vida, no te dejes robar, abra los ojos, estudie la Sagrada Escritura. Yo estoy tratando de mostrarle con la Biblia que el diezmo es fruto de la misericordia de Dios para el pobre, el necesitado. Ustedes verán ahora en el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, los hermanos separados me pueden buscar miles de citas donde habla del diezmo. Sí, el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento cambia, en el Antiguo Testamento era la décima parte y tenía que ser segundo obligatorio. La décima parte y tenía que ser obligatorio. En el Nuevo Testamento ya no es la décima parte y ya no es obligatorio. Esas dos cosas se eliminan. Si hay que seguir ayudando a los pobres, claro que sí. No recuerdan a Jesús, tuve hambre, me diste de comer, me diste de beber, era forastero, me hospedaste, lo mismo del diezmo. pero no dice que sea la décima parte y obligado. Sin embargo, tampoco ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento donde Jesús diga, cobren el diezmo. Es obligatorio. Jesús no va a hablar del diezmo. Ya sé que los hermanos separados me pueden decir, Señor cura, usted que dice leer la Biblia y usted no ha encontrado en el Nuevo Testamento donde Jesús habla del diezmo. No recuerda, por ejemplo, y vamos a buscarla. No recuerda, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 23, donde Jesucristo habla del diezmo. Es que usted no sabe que Jesucristo habla del diezmo. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Y nos vamos a comer este caramelo cuando Jesús habla del diezmo. Hay dos citas especiales donde Jesús habla del diezmo. Una, Mateo 23, 23, y la segunda, San Lucas capítulo 18, versículo 9. Y nos vamos a comer este caramelo. A ver, escuchemos, relájense, respiren profundo cuando Jesucristo habla del diezmo. ¿De qué manera habla? Oiga. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos. Sobre la ley en la palabra fariseos. El mensaje que Jesús está dirigiendo las palabras que está dirigiendo es para los fariseos. Dale. Que son unos hipócritas. Ah, si no saben que son fariseos, unos hipócritas. Y vamos a ver dónde está la hipocresía de los fariseos de que Jesús habla. Padre, pero usted me dice que va a hablar del diezmo y salió con los fariseos y hipócritas. Ya va, porque Jesús dice que son los fariseos hipócritas los que pagan el diezmo. Ponga cuidado. Ustedes pagan el diezmo. Ahí está. ¿Quiénes son los que pagan el diezmo? Los fariseos hipócritas. ¿Y por qué lo llaman fariseos hipócritas? Porque pagan el diezmo y escuchen de qué manera. Hasta sobre la menta. Hasta sobre la menta. Mire que son productos, productos, la menta, el anís, el anís y el comino. Los frutos del campo, el diezmo se daba de todo lo que producía el campo. Y los fariseos y hipócritas pagaban y cobraban el diezmo. Era incluso de lo más pequeñito, de la menta, del no sé qué. Cobraban el diezmo y Jesús dice oye, ustedes son unos fariseos hipócritas. Se preocupan por cobrar el diezmo al pie de la letra hasta de lo más mínimo. Pero escucho lo que viene. Pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso. Y en lo que realmente tiene peso. Vamos a ver qué es lo que realmente tiene peso. Paren la oreja. Pongan atención. La justicia. La justicia. La misericordia. La misericordia. La misericordia. Se lo traduzco en castellano. Cobra el diezmo mientras que el hambriento se muere de hambre. Mientras que el forastero se muere de hambre. Mientras que el enfermo se muere de necesidad. Y ustedes cobran el diezmo y se olvidan de la misericordia. Se lo traduzco en castellano. ¿De dónde nació el diezmo? De la misericordia que quería ayudar a los pobres. Pero los fariseos y hipócritas agarran el diezmo para meterlos en el bolsillo. Y se olvidan de la misericordia. De la misericordia. De la justicia. Se olvidan de compartir con el pobre, con el necesitado, con el hambriento. Anda hermano separado. Quiere dar el diezmo, dalo, pero deje de ser fariseo, hipócrita, que paga el diezmo hasta lo más poquitico. Pero se olvida del hambriento. Tuve hambre, me diste de comer. Del sediento, tuve sed, me diste de beber. Del forastero, del que estaba en la cárcel, del perseguido, de todo lo que dice la Sagrada Escritura, del necesitado. Vamos a mostrarle que cuando Jesucristo mandó a los apóstoles, jamás le mandó a pagar el diezmo. Jamás. Mírenlo. San Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 8 en adelante. Los manda por el mundo. Ustedes verán que elige a 12. Mateo 10, uno lo lee en su casa. No hay tiempo para leerlo todo. Y ustedes verán lo que le dicen en el versículo 8 en adelante. Para que ustedes vean que en ningún momento le mandó a pagar el diezmo o a cobrar el diezmo. Sanen enfermos. Sanen enfermos. Resuciten muertos. Limpien leprosos. Y escuchen lo que viene. Y echen los demonios. Ahí, pongan la lupa para ver si los mandó a cobrar diezmo. Ustedes lo recibieron sin pagar. Denlo sin cobrar. Repítelo. Ustedes lo recibieron sin pagar. Denlo sin cobrar. ¿Por qué los pastores evangélicos no hacen caso a eso? Ustedes lo recibieron sin pagar. Denlo también sin cobrar. No lleven oro. Epa, otra vez. No lleven oro. No lleven oro. Plata. Tampoco plata. O monedas en el cinturón. O monedas en el cinturón. Dale. Nada de provisiones para el viaje. Nada de provisiones para el viaje. O vestidos de repuesto. Siga. No lleven bastón ni sandalias. Porque el que trabaja... Escuche, escuche. Aquí no manda a cobrar el diezmo. Aquí dice el que trabaja... Se merece el alimento. Se merece. No dice el que trabaja cobra el alimento. Dice se merece. Ve que no hay que cobrar. Pero lo que le den si hay que recibirlo. Porque ya sé que muchos hermanos dicen Señor cura. Ajá. Y usted si alguien le da algo lo recibo bienvenido sea. Claro. Claro que sí. Porque la Biblia dice que el que trabaja tiene derecho a comer. Tiene derecho. Como dice lo último. Porque el que trabaja se merece el alimento. Se merece el alimento. Claro que sí. Y este es el Evangelio. Y reto a algún hermano separado o incluso algún católico que esté en contra mía. Lo reto. Pregunte en alguna parte del mundo donde he ido a predicar pregunte a quién le he cobrado aunque sea un dólar o un centavo de dólar. Pregunte a ver si lo he cobrado. Reto a los de Venezuela donde soy yo. He sido párroco en varias parroquias. Pregunte en una de las parroquias que yo he sido párroco a ver si he cobrado siquiera un bolívar por una misa o por un bautismo o por un matrimonio. Nunca y me moriré y jamás lo haré. Cuando la gente viene el padre cuando va a la misa la misa usted nunca la va a pagar de lo que usted quiera y si no quiere nada pase para acá el nombre de su familiar y yo le celebro la misa no hay ningún problema seguimos siendo amigos. Pero que lo reto los hermanos separados que andan diciendo que el cura dice una cosa y hace otra lo reto vos que me pruebas donde yo haya cobrado no donde la gente me haya dado porque si la gente me da bienvenido sea lo recibo y lo utilizo para los pobres y lo reto si quiero ir a Venezuela para que vean cuántas familias estoy alimentando a cuánto le estoy dando mercado ropa medicina lo reto que vaya de lo que la gente me da entonces no es lo que dicen los hermanos separados no pero es que en la iglesia católica hay quienes cobran eso no está bien eso está mal sean de los protestantes o sea de la iglesia católica no Jesús manda y dice que tiene que ser gratis lo que ha dado que la gente tiene que dar y ayudar es otra cosa y lo viene a mandar San Pablo también segunda de Corintio capítulo 9 versículo 6 aquí viene lo que es ya en el Nuevo Testamento la ayuda aquí ya viene el caramelo para los católicos y prepárense porque este caramelo tiene como un poquito de picante por dentro vale miren miren católicos miren el que siembra con mezquindad el que es agarrado el que es duro el que es tacaño con mezquindad cosechará nunca va a prosperar y el que siembra sin calcular y aquel católico que no anda calculando a ver qué billetico es a ver cuál es o la monedita no es mejor voy a dar la pura monedita el que siembra sin calcular no anda calculando a ver cosechará también fuera de todo cálculo cosechará fuera de todo cálculo aquí viene lo que debe ser la iglesia de Cristo dale cada uno de otra vez cada uno de otra vez cada uno de doctrina de la iglesia católica repítalo cada uno de según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza ahí queda eliminado la ahí queda eliminada la doctrina de los protestantes que tiene que ser obligatoriamente y la décima parte eso tirado por el suelo le doy capítulo y versículo ya puede creer o no creer a mí que me importa el trabajo mío es mostrarle lo que dice la biblia repítalo cada uno de según lo que decidió personalmente eso no es la décima parte esa doctrina es protestante cada uno de lo que decidió personalmente siga y no de mala gana y no de mala gana o a la fuerza o a la fuerza cuál es el problema de los protestantes el problema de los protestantes no es que den porque tienen que dar el problema de los protestantes es que dan y el pastor les obliga a que den el problema de los protestantes es que tiene que ser obligatoriamente la décima parte ese es el problema y el tercer problema es que hay que dar a los más necesitados y ellos se lo dan es a los vividores ese es el problema de los protestantes no están actuando y cuál es el problema del católico a ver porque esto es para ustedes el problema del católico es como no es obligado y como es lo que quiera su corazón ni siquiera un dólar sino la monedita más pequeñita como se llama la monedita más pequeñita que yo no sé nada de eso un centavo un centavo un centavo y pare en la oreja espiren profundo ahí viene el secreto de lo que estamos hablando dijo Cantinflas aquí está el detalle debe saber que la raíz de todos los males debe saber que la raíz de todos estos males es el amor al dinero repítalo debe saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero por tercera vez lo que le pasa a los pastores evangélicos y por eso están haciendo tantas sectas debe saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero es el amor al dinero hermano querido yo creo que con esto no necesito de encadenarme yo creo que he tratado simplemente de exponer con claridad lo que la palabra de dios dice sí sí la palabra de dios dice que usted y yo debemos colaborar con los más necesitados no dejen de hacerlo si quieren dar la décima parte dale y si quieren darle más dale si quieren dar menos dale pero no deje de dar colabore simplemente sepa que lo que siempre eso recoge pero nunca se deje engañar diciendo que es el día muy obligatoriamente y que hay que dárselo a ese gulano pastor para que se vuelva rico no y luego cuando ustedes sean curas sepan agarrar de la plata que la gente dé como ofrenda para sus bienes para comer pero sobre todo sobre todo para ayudar a los pobres a los necesitados no caigamos en la misma de las sectas protestantes que todo lo que sea para acá es para el bolsillo nuestro no seamos capaces de desprendernos para ayudar al necesitado ayudemos y hoy le lanzo un reto hay muchas personas necesitadas y ojalá que ustedes pudieran ayudar a esas personas necesitadas sobre todo a los venezolanos que están viviendo aquí que no tienen que comer y si alguno quiere dar un paso más allá pueden contactar alguna manera para hacer llegar comida o bienes o cualquier cosa a Venezuela donde la gente está muriendo de hambre y el gobierno no hace nada y quiere tapar para que el mundo no se entere seamos somos un cuerpo somos la iglesia de Cristo y tenemos que preocuparnos por el bien de los demás y no vayamos tan lejos en su comunidad sus vecinos pueden estar pasando necesidad tiendale la mano sé generoso con él lo que haga con uno de esos lo está haciendo con el mismo Jesucristo amén www.escueladebiblia.com aprende a conocer amar y defender tu fe con el padre Luis Toro escueladebiblia.com ¡Gracias!